hola hola amigos yo sé que ha sido un buen rato en el que no me he reportado con ustedes estaba de vacaciones por méxico ya regresé desafortunadamente no pude subirles tantos vídeos allá por falta de señal oh my god estoy mirando un carro que crisis así como les digo no pude grabarles bueno si les grabé pero por la falta de señal del internet y todo eso pues si se les ofre uno allá y pues por eso no pude compartir con ustedes tanto tanto como yo quisiera pero si tengo ahí unos vídeos guardados para poderles compartir los iré subiendo poco a poco a como vaya pudiendo también porque pues llegó aquí pues tengo miles de cosas que hacer y por lo más no me da tiempo y por por ahí me dicen que pues que me aprieta el calzón porque no les he querido grabar un vídeo en vivo o hacer un en vivo pero chicas me voy de vacaciones nuevamente este estaré de vacaciones con mi esposo mi familia una semana estaré fuera de aquí de la ciudad unos 34 días y pues lo que quiere uno es disfrutar la familia verdad por eso por eso no les he hecho en vivo porque pues estoy arreglando cositas que tengo que dejar arregladas antes de irnos y pues quisiera acabarles y si me pongo a grabarles o si me pongo a a grabarles pues ahora sí en vivo pues me voy a sentar voy a querer platicar con ustedes como tengo mucho que platicar verdad pero pues ese es el caso amigas no sé no se me desesperen tengan paciencia les agradezco les agradezco de antemano toda su su paciencia y apoyo se les quiere muchísimo las extraño muchísimo y pues que más que más les puedo decir ahorita vengo saliendo del doctor y tenía pues chequeado de rutina de rutina verdad y pues pues a seguirle quería solamente saludarles espero se la esté empezando bien ya los niños para la otra semana entren a las escuelas o regresamos a nuestra rutina de siempre y pues a darle porque y pues a darle porque pues es la vida hay que seguir hay que seguir con la rutina y tratarlo de no tomarlo como una rutina sino vivir el día a día y pues agarrar todo por los cuernos así es mis chicas y y pues primeramente dios por ahí nos estamos viendo estaré subiendo videitos poco a poco a tal vez les haga un en vivo aquí y allá pero ahorita no tengan mi paciencia por favor les quiero mucho solamente quería saludarlos y pues y pues y pues gracias nuevamente y ahí nos estamos viendo cuídense los quiero mucho y no olvides dejarme tu like suscribirte al canal si aún no lo has hecho y pues gracias gracias por todo gracias por todo su apoyo de veras que se les agradece demasiado adiós bye y y y y